Si 12-4 9-3 Si hemos peleado aquí Bueno, estamos casi en zona Uy, están en zona y estos se están pegando ahí abajo Hay un equipo a la derecha Uff, me han disparado Yo tenía disparos a la izquierda antes Asus se disparan desde cojones ¿Dónde son esos vagues? ¿Dónde están? Los buenos son los de la derecha Aquí hay gente Si, esos son los buenos Uno tumbado Han revivido, me cago en la puta Cuatro contra cuatro, eh Cuatro contra cuatro, eh Pues están allí Encima del puente Hay uno ahí, sí ¿Meto por allí? ¿Por allí? Ya tenemos un aire justo, sí No, sigue ahí No, sigue ahí No, sigue ahí ¿Lo pescaste? Tumbao No te he quitado mucha vida por lo que veo Los otros van por aquí Cuatro contra dos Tres Tres Y ahí solo de uno Son tres ellos, eh Digo 68 en la cabeza Le he hecho una mierda A este Hostia, ¿Dónde se ha metido el que estaba ahí? El del agua, el del agua muerto Hay otro ahí Agua Que está ahí abajo Fiesta, fiesta Estos mueren ya Fiesta, fiesta Estos muertos Mierda Ya está Sí, Grains, enteró A mí me ha salido un 8 Bueno, yo vuelvo a la sala